Esta si no la ganamos, la perdemos. ¡Vámonos! Ay, ya. Chip, Chip, ¿cómo te sientes? No, 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 no hay problema, ya me siento muy bien. Ay, qué bueno. Voy a ver juguetes. Vamos. ¡Ay, no, no, no! ¡Me faltó! Mira a Celia, mírame, mírame, mírame. Ay, sí, sí, sí. Estoy muy confundido. Ay, pobratitos. ¡Oh, no, no, no! Ay, 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 no. ¿Qué te pasa, Indio? Ahora sí te tengo en mis manos. Creo que ahora el mírido les afectó a ellos. Ay, no, princesita. Ya necesitamos chiquitos. ¿Qué pasó? Ay, pues eso nos pasa, juguetes. Vengan para acá, vengan. ¿Qué pasó? Esto nos pasa por estar de curiosos. Ay, pero esa piedra cayó del espacio. Ay, no. No, no, no. Yo no me quiero quedar chiquita para siempre. ¿Qué te pasa, Indio? Bueno, el espacio es donde están los planetas. Pues yo conozco varios planetas. ¿Cuál es, Indio? Ellos maten miércoles y jueves. Y maten de verduras. Dile, Nina, ¿cuáles son los planetas? Dile, Kiki. Yo sé. No, Kiki. No, 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 no. ¿Quieren conocer los planetas? Vamos a conocer los planetas. Síganme. Pero no vemos nada, princesa. Sí, mira. Ahí se ve la estrella brillando bonita. Pero mejor explícanos, tu princesa. Porque nosotros no entendemos nada. Vamos a girar. Como los planetas. Será divertido. A todos nos va a gustar. Vamos a girar. Como los planetas. Con mis juguetes. Lo vas a disfrutar. Girando sobre el sol. Existen los planetas en nuestro sistema solar. ¿Qué es lo sistema solar? Durando aquí conmigo los conocerás. Aprender es divertido juntos a cantar. Girando sobre el sol. Existen los planetas en nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar. Durando aquí conmigo los conocerás. Aprender es divertido juntos a cantar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a girar. Como los planetas. Será divertido. A todos nos va a gustar. Vamos a girar. Como los planetas. Con mis juguetes. Lo vas a disfrutar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno. Urano, Neptuno y también Plutón. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Júpiter, Saturno. Urano, Neptuno y también Plutón. Muy bien mis juguetes. ¿Quién inteligentes son? ¿Ustedes amigos? ¿Ustedes lo prefieres? Muy, muy bien. ¡Sí! ¡Somos los planetas! ¡Ay, qué padre! ¡Somos los planetas! ¿Ustedes lo prefieres hoy? ¡Sí! ¡Estamos divertidos! ¿Eres que los niños hayan aprendido algo? ¡Yo creo que sí! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! Ya nos vamos hoy, pero que sean felices y que siempre suenan. Porque es muy, muy divertidos todos la pasamos bien. ¡Vamos, saltamos, disfrutamos también, hasta mañana y recuerda también, que con mis juguetes, tus sueños podrás ver. ¡Ey! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Somos tus amigos! ¡Juguetes! ¡Chucs o cuáros al nivel del chip! ¡Bye, bye! ¡Juguetes! ¡Chucs o cuáros al nivel del chip! ¡Bye, bye! ¡Juguetes! Y para nosotros, el examen tiene muy especial. Por esto, te esperamos en nuestro siguiente programa de... ¡Juguetes! Petit Solala, Nutrición por Etapas, presentó... Aventuras vivimos y también aprendimos, tantas cosas que recordarás. Así que ten presente a lo mucho que te queremos, tu amiga princesita y todos mis juguetes. Hasta mañana que descanses bien, regresaremos con muchas aventuras. Hasta mañana y recuerda también, que con mis juguetes, tus sueños podrás ver.